Buenas a todos, aquí os cuido un nuevo vídeo para el canal y estamos en HeadBallOnline Y Dios, este juego es veneno, es veneno, en serio, es más adictivo imposible, Dios Y es una mierda, pero es que es súper adictivo, Dios En serio, ya me parecía adictivo el agario hace... cuando estaba de moda el agario, ¿no? Ese juego que había hace unos meses, ¿no? Pues este, en serio, este es todavía más, es adictivo, es veneno Y bueno, hemos abierto la bolsa, ya he llegado otra vez a los 400, ya me he recompuesto Y en este capítulo vamos a jugar en el modo Ultimate, por así decirlo, un momento Es que desde que me pasó una cosa que estaba grabando y después me di cuenta de que no estaba grabando Miro por si acaso siempre en mitad del vídeo a ver si estoy grabando Pues vamos a jugar en Fantástico, chicos, vamos a jugar en Fantástico Nos vamos a jugar 100.000 de oro, está 55.000, pero tengo 139.967 de oro Tengo bastante bien, y sí, estoy seguro Y a ver, nos jugamos 100.000 de oro, lo conseguiremos Sebas Mills, no tiene muy buena racha Dios, cuidado, ¿eh? Cuidado que nos jugamos mucho Y nos jugamos mucho dinero Y venga, vamos Vamos a ver, vamos a congelar nada más empezar como siempre hacemos Un poquito, hola, vale, vale, este, vale, vale, este, este no va a ser uno Este se nos va a complicar un poquito, perfecto, vale, lo empatamos Este se nos va a complicar, vale, vale, vale Le bajamos la escalera, digo yo, la portería ¡Vamos! Venga Venga, ahora, los rebotes Cuidado, ¡no! Me cago Venga, va Pero, ¿cómo no llegas a eso? Dios, en serio Venga, va, si pierdo este, todavía tengo dinero Jugaré otra, va ¡Vámonos! Dios En serio, es que me juego mucho, me juego Me juego dinero Uy Hay que tener más cuidado con los rebotes porque Porque os pasan esas cosas, ¿eh? Uy, quería que me marcaba Vamos Más que tirar a la puerta ¡Ah! Este, este Venga, va Vamos No puede ser ¿En serio? Dios, qué paradón se ha hecho Todo hay que decirlo, se ha hecho un paradón Venga, va, vamos Gol No, me cago en él Joder Va, venga, va Siempre nos quedamos a un gol, pero siempre nos marca otro Vamos Hay que tener cuidado Vamos Vale Vale, despacito ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero qué ha pasado? Que he atravesado la pelota Joder, que mala suerte En serio Ya, eso ya Eso ya es imposible No, ya está Buen partido Y chao No, en serio Paso de perder aquí el tiempo Vamos a Jugar otra Y a ver si ahora tenemos más suerte Pero sí he ganado Por lo menos tres partidos Sí que he ganado en este modo Pero nunca lo he grabado Así que, bueno A ver, es que Hay que guiarse por los seguidores Más o menos Porque depende de los seguidores que tenga Joder tío, 29.000 Me he quedado en 29.000 de oro Tengo más aficionados que él Puede que ganemos Puede que no Mira, tenemos los mismos calcetines Qué cosas A ver, a ver Vamos a congelarle nada más empezar Veale Es muy importante Empezar Adelantándote Pero Ay, cómo he fallado eso Dios He fallado un tiro muy fácil He fallado un tiro muy fácil Vamos Vamos Gol ¿Qué? Pero ¿Le ha marcado o no? A simple vista Me ha parecido que he marcado No Uy, menos mal Menos mal que no me lo ha contado Porque le había dado al botón De bajar la portería Pero cuando ya estaba dentro del balón ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces con tu vida? ¿Qué haces? ¿Vamos? Vamos Gol Uy Ese Ese iba afuera Pero bueno Más vale prevenir que curar Creo yo Así que vamos a marcar Denle gol Este hombre Uy Uy Qué suerte he tenido ahí Dios Qué suerte he tenido ahí Por un momentito Joder Este ya no podemos hacer otra Venga Vale Va ganando Así que Tenemos que ir Tampoco deprisa Porque todavía tenemos Tiempo Tenemos No No Joder Tío Qué asco Sí Eso no vale Venga Vamos Voy a intentar Es que tengo que intentar Vamos Uno más Uno más Hay que ir a tope Tenemos La segunda parte Por así decirlo Vamos Vámonos Venga Ahora Ahora hay que aguantar No Me cago en Su padre Dios No puede ser Vamos Gol No Vale Nos quedan 30 segundos Cuídate Prisa No puede ser Pero Venga ya Esto ya lo tenemos Perdido Chicos Ahora jugamos Para 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 no irnos Con este mal sabor De boca Nos vamos a ir A la otra Dios que He perdido He perdido 100.000 He perdido 100.000 De oro He perdido Más de 100.000 Joder que asco En serio Joder satán La madre que le parió En serio Hemos perdido Hemos perdido Más de 100.000 De oro Chicos Bueno Ahora para Reconciliarnos Vamos a coger Otro Vamos a irnos A las salas Normales Dios He perdido Más de 100.000 De oro He perdido Más de 100.000 Que asco Vamos a ir A jugar A estrella Hasta que vuelve A recomponerme Es que tenía 130.000 Tenía 130.000 En serio Que asco Que asco Dios Vamos Le tiramos Esto Chachi Vale Ahora le echamos Para atrás En serio Está diciendo En serio Ahora esto Me sirve Como un poco De relajación ¿Sabéis? Me sirve Como de Relajación Después de De eso Es que he perdido 100.000 De oro Que no es poco Eso no es poco Venga ya No fastidies Joder No puede Ay Venga Vale Vamos Este lo tenemos Que ganar Si no A la mitad Me desmitar En este juego De verdad Con lo bueno Con lo bien Que íbamos Hace Hace Joder Vamos Joder Que suerte Que suerte Que suerte Que tiene Esta En serio Que suerte Que tiene Decidme Si eso no Suerte Porque Eso a mi me parece Suerte Ya Venga Sacarle Amarillas Sacarle La tarjeta Joder Joder Pero Es que Los para De suerte Venga ya Yo paso De jugar Contra gente Así Dios Es que La suerte Que tienen Dios Vaya capítulo De mierda Vaya capítulo De mierda Que estoy haciendo En serio Con lo Dios Ay Dios Mira eso Mira Mira como voy Dios Es que todavía Me duele He perdido Si pudiera Volver atrás Pero yo he perdido Joder He perdido Más de Cien mil De oro Dios Más de Cien mil Vosotros Veis eso Normal He perdido Un montón De dinero Dios Bueno Os voy a hablar Posiblemente Haga Slender Con Kato Kak Joder Que asco Haga Slender En la serie De Slender No se si haré Serio o no Pero El primer video Lo haré Con Kato Kak Vale Lo plantearemos En plan Un multijugador Vale Osea Un multijugador Aunque no sea multijugador Pero Como si lo fuera Porque Lo que vamos a hacer No es mi idea Era montarlo Como multijugador Espera Os explico Estamos jugando A la vez En el móvil Estamos jugando A la vez Y El me va diciendo Por donde va Y se plantea Como si fuera un multijugador Aunque no lo sea En plan Yo estoy por aquí Y tu por donde estás Osea Espero que os guste Con mis sustos Y tal Que os dejo sordos Joder Porque es alto Porque es alto Osea Os dejo sordos Con mis sustos No Me cago en su Paso Tengo muy pocos diamantes Tengo 15 diamantes Solo No Joder Sigo que me cabreo ya Dios Uy Que casi me marco En propia Vamos Es que No puedo En serio Este juego Te cabreas Vámonos Te cabreas Muchísimo Vamos Vámonos Dios Vámonos Átomos Vamos Dios Que Ahí está toda mi euforia Ya Hombre Dios Lo voy a dejar aquí Eh Ya Lo voy a dejar Aquí Sé que ha sido Un vídeo cortito La verdad Es para variar ¿No? Y bueno Dios Que mal le he pasado Espero que os haya gustado El vídeo Dale like Suscribíos Comentad y compartid Y hasta el siguiente vídeo Adiós No 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 Gracias.